Vamos con la siguiente nota, en donde el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador brindó una conferencia de prensa para dar a conocer que iba a formar una comisión normalizadora. Veamos la siguiente nota. El presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, acompañado por Roberto Calderón, gerente legal del INDES, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre la situación que atraviesa el fútbol nacional. Para comenzar, el titular del INDES hizo una cronología de lo sucedido desde la creación de la Ley General de los Deportes en el 2019 y al mismo tiempo explicó que el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones no es parte del INDES. En noviembre del 2019 se atrueban algunos cambios a la ley por la asamblea anterior. En febrero es ratificado y ya es ley de la República esta nueva actualización de la Ley General de los Deportes. El tribunal está en la Ley General de los Deportes. Es un tribunal de ética, disciplina y apelaciones del deporte que existe en todos los países del mundo y que está reconocida por la CISA en todos los países del mundo. Algunos tienen un nombre diferente, pero todos los tribunales que es donde los salvadoreños pueden ir a interponer sus denuncias y a ser conocidas existe en todos los países del mundo y en todas las federaciones nacionales debidamente registradas ante la CISA. Además, aclaró el por qué no existe una injerencia gubernamental en la federación. El tribunal de ética, disciplina y apelaciones del deporte no es de INDES. No es de INDES. Es independiente y autónomo. Segundo, el presidente de la federación salvadoreña sancionado por el tribunal, que es Hugo Carrillo, el comité directivo y el licenciado Pérez Guerrero se encuentran con un procedimiento de la fiscalía penal por administración fraudulenta y lavado de activos que no tiene nada que ver con el procedimiento que estábamos llevando nosotros sobre la entrega de la credencial. Y el segundo caso que está abierto ahorita porque solo son dos es lo que dictaminó el tribunal por desacato y por desobediencia por llamar a una elección pasándose por encima de la ley. El titular del INDES también aseguró que la Liga Nacional no tiene ninguna relación con lo que está sucediendo en la federación y anunció el lanzamiento de un nuevo torneo para la próxima semana. Tanto que tiene nada que ver la creación de la Liga Nacional de Fútbol que es un proyecto que anuncié desde noviembre del año pasado. Yo hubiera atrecerido que la fiscalía quizá hubiera allanado el establecimiento en agosto de hecho la Liga siempre lo mencionamos uno o dos meses antes que su lanzamiento iba a ser el 18 y el juego inicial iba a ser el 19 sabiendo de que sí o sí íbamos a topar con las credenciales de la federación porque se vencía el 31 de julio pero eso no llegó a suceder. La próxima semana vamos a lanzar otro torneo de fútbol de 131 equipos de fútbol categoría Alavín 11 y 12 años y algunos se preguntan ¿y dónde van a sacar 131 equipos? 50% de las alcaldías con el programa La Liga Valores y Oportunidad Durante la conferencia de prensa la FESFUT publicó en sus redes sociales una carta enviada por FIFA donde reconoce el actual Comité Ejecutivo de la Federación y da hasta el lunes 25 de julio como fecha límite para el retiro de la comisión implementada por INDES y esta fue la reacción del titular del Instituto de los Deportes No he leído la nota pero si hay un tribunal y esto es delicado si hay un tribunal que ha puesto una medida cautelar a Hugo Carribe y al Comité Ejecutivo ojo con las decisiones que Hugo puede tomar porque estamos en El Salvador y no es que haya una amenaza es simplemente que ojo porque él debería analizar que un tribunal acabe porque si no es desacato entonces yo te doy la inversa bienvenido que la CESFUT que la CISA venga pero yo respeto la ley porque yo no quiero desobedecer la ley y al final yo tenga un proceso y a mí el que me vayan a agarrar me vayan a meter preso por desobediencia yo no me quiero adelantar a lo que vaya a suceder en los próximos días por supuesto que vamos a buscar que el sútbol no esté aceptado llevo tres años trabajando por el deporte y no voy a cometer un error con el sútbol que es el deporte que todos quieren no me arrepiento de cómo hemos avanzado voy a descender al país porque ahí estoy y esa es mi función y vamos a seguir ayudando por el deporte para finalizar Bukele manifestó que siempre han estado dispuestos a colaborar con la FIFA también pienso que la CISA al final no buscó un camino directo con INDE sino siempre sea a través de la CESFUT que incluso sigue hablando en nombre de la CISA porque los abogados hablan de que la CISA dice la CISA dijo ojalá se solucione y vamos a trabajar y vamos a tener toda la disposición como siempre lo he hecho y la institución también para que esto camine y se restablezca la brevedad posible invitamos a la CISA en su momento lo comunicamos también para que hiciera parte de la comisión normalizadora hemos invitado también al comité olímpico del salvador como también se lo se lo mencionamos en su momento a la CISA porque incluso la CISA en esa reunión última que tuvimos nos preguntó que qué trotoníamos y obviamente le dijimos que una comisión donde esté incorporada todas las partes Yamil Bukele explicó que en las últimas horas también se reunió con gente de la segunda división para reiterar su apoyo al mismo tiempo que informó que sostendrá más encuentros de este tipo con diversos grupos de jugadores en las próximas horas para DC4 William Cuellar y en ellos estaba